Y le metí tres colas, ¿o no? Y eso que usted me dijo que sabía jugar FIFA. No, Dios, Mar. Para la próxima le voy a meter 10 goles yo a usted. Tiene que practicar para que llegue a mi nivel. Sí, sí. Bueno, perrito, hablamos porque no ha almorzado. ¡Espere, espere, muñas! Mire, aprovechando que usted no ha almorzado, papi, vea, le empaque una arepita para que la coma. ¡Mi porta! Dios, Mar. Este no es el porta preferioso, ¿no? Mire, que a ella no le gusta que le toquen la loza. ¡Oh, papi, háguele, tranquilo! Si quieres, lléveselo. Eso es loza lo que tiene ella. ¡Ah, sí! Va a conocer la furia leona Dioma. ¡Ah, bueno, Dioma, gracias! A mí me hacía falta un porta en la casa también. ¡Espere, espere, muñas! Hola, Danielita. El porta no me lo iba a llevar, ¿no? Lo sigues mirando. No, muñas, no es para eso. Es que le quería regalar esto, ya que acá no se usa. ¡Pero sí es mi Xbox! Era su Xbox y aquel era mi porta. ¡Gracias, Daniela! Hoy me fue bien. Porta y Xbox. ¡Tú eres loco, Ramón!